¿Qué tal chicos? Bienvenidos a Roder's Collection. El día de hoy les traigo mi colección o mis figuras de El Hobbit. Estas figuras fueron hechas por New Line Products en el 2012. Estaba investigando acerca de las figuras y tenemos dos versiones. Tenemos esta versión que es de 3.75 pulgadas, que sería un aproximado de 10 centímetros, más o menos. Y tenemos otra versión que era de 6 pulgadas, que en este caso serían piezas del doble tamaño. Algo así más o menos como las piezas de El Señor de los Anillos, que fueron hechas por Toy Beast. Nada más que, bueno, en este caso es New Line Products y las hizo en el 2012. Por supuesto hacen referencia a lo que fue las películas de El Hobbit. En este caso la trilogía de El Hobbit. Yo tengo solamente estas figuras. No salieron muchas figuras, pero son sumamente coleccionables y tienen un valor económico un poquito alto. Bueno, considero yo que tienen un valor económico alto debido al tamaño de las figuras. Siendo aún figuras relativamente pequeñas, son muy coleccionables y tienen un valor un poquito más alto de lo que serían figuras de un tamaño similar. Bueno, primero que nada, tenemos a Bilbo, a Thorin, a Kili, a Fili, a Dwanin y tenemos por último a Fimbul, que es Fimbul el Cazador, que es la figura que venía junto con un Warg. El Warg o el Wargo es una especie como de chacal o perro en el cual estos jinetes montan, o es en el que van estos jinetes. Entonces, en este caso solamente tengo la figura, por desgracia no tengo al Wargo, pero pues ojalá más adelante nos caiga en nuestras redes el Wargo. Eso sería maravilloso. Ahora, para darles más o menos un estimado, bueno no, primero les muestro las figuras. En este caso tenemos a Bilbo. Creo yo que las figuras se parecen bastante a los personajes de las películas, menos Bilbo. Bilbo sí siento que no se parece al actor, no se parece al personaje. No sé por qué lo hayan hecho de esta forma, a lo mejor porque era más fácil hacer este tipo de moldes o esta cara, que hacer la cara del actor que hace al personaje. La verdad no tengo idea. Ahora, en el caso de todas y cada una de las figuras, tienen varios puntos de articulación. Tenemos articulación en las piernas, se pueden mover las piernas hacia adelante, se pueden mover también un poquito hacia afuera, como si fuera en split, por decirlo de alguna forma. También tienen articulación en la rodilla. Las piezas están relativamente nuevas, entonces son un poquito duras las articulaciones. Y quiero mantenerlas así, pues porque así no tenemos problemas de que se caigan o no corran peligro de que se caigan. Pero, tienen articulación en las rodillas, tienen articulación en la ingle o en las piernas, hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. También tienen articulación en los brazos, se les pueden mover los hombros y por supuesto los codos. Y por último, tienen articulación, también gira la rodilla, bueno, giran ambas rodillas y también giran las muñecas de ambas manos. Entonces, pues digo, son, para ser una figura tan pequeña, la realidad es que sí tiene varios puntos de articulación. Y eso se agradece, siempre los puntos de articulación le dan un poquito más de valor, no un valor económico, pero sí de valor coleccionable a las figuras, en mi opinión. Ahora, después tenemos a Thorin, escudo de roble. Todos los he comprado sueltos o luz en diferentes eventos o en diferentes lugares. El único que compré en su empaque original fue este de aquí. A este Thorin, yo sí lo compré en su empaque original y por eso viene, pues, con todos sus aditamentos. En este caso, su escudo de roble, viene su daga y viene su espada. Está muy padre la figura, la realidad es que yo lo saqué del empaque porque el empaque estaba muy maltratado y porque normalmente no colecciono yo figuras en empaque. Digo, tenemos unas en el fondo, pero realmente no es el fuerte mío, entonces, yo la quise abrir para ver cómo eran los detalles y la realidad es que valió mucho la pena. Es una gran, gran pieza. Y aquí, Dualin, ¿por qué te suicidaste? Ahí está. Ahora, tenemos a Kili. Kili lo compré suelto, lo compré luz, entonces, por desgracia, no tiene ninguno de sus aditamentos o ningún accesorio, pero la realidad es que la figura está muy bien hecha. ¿Se parece un poco al actor? Sí, no demasiado, pero son piezas, digamos, que buenas. No son excelentes, pero son buenas. Después tenemos a Fili, que sería el hermano de Kili. Mismas articulaciones, tienen articulaciones en las muñecas, tienen articulaciones en los hombros, en las rodillas. Ah, bueno, y la cabeza, ¿no? Se me olvidó decir que también, por supuesto, mueven un poquito la cabeza. Entonces, este de aquí fue Fili. Fili, como un sándwich norteamericano de res. Muy bueno, by the way. Dualin. En este caso, Dualin, creo que es la figura más nueva que tengo. La compré hace poco. No es cierto, la más nueva es Bilbo, es el Hobbit. Pero la anterior a esa fue esta. Este, a mí me gustó bastante, bastante la figura porque creo yo que está muy detallada. Incluso si se fijan, tiene los tatuajes en la cabeza o los tatuajes en la calva que tiene el personaje también en la película. Entonces, se me hizo algo muy interesante. Me gustó mucho la figura. No recuerdo en cuánto la compré. Sé que el Hobbit me salió económico. Creo que pagué por él 50 pesos o... O... Sí, por ahí de 50 o 40 pesos. Pero este... Pero de esta no recuerdo. Y por último, tenemos a Fimbul, The Hunter, o Fimbul, el... Fim... Fimbul, el cazador, disculpen. En este caso, la figura está muy padre. Sé que esta fue por la que más pagué. ¿Por qué? Porque creo que me la dieron, no recuerdo si en 80 o en 100 pesos. Y para ser una figura pequeña, pues a lo mejor en ese momento yo sentí que había sido un poco alto el precio. Sin embargo, pues digo, quiero juntar a todos los personajes en esta escala. Como les comentaba en un principio, hay dos escalas diferentes. Esta que es de 3.75 y otras que son de 6 pulgadas. Pero me gustaría juntar todas y cada una de ellas. Ojalá y tengamos la oportunidad de irlo haciendo poco a poco. En sí por eso había postergado este video. Porque no había conseguido otra pieza. Pero como conseguía Bilbo hace relativamente poco. Entonces dije, no, pues vamos de una vez a hacer el video del juego. Ahora, estaba investigando precios. Y me encontré que por ejemplo, en una página italiana venden a Bilbo. Bilbo. Este hombre de plano quiere suicidarse cada vez. Todo el tiempo. Ahí está. Mucho mejor. Ok. En una página europea lo encontré en 7 dólares con 60. Sí, eran dólares. 7 dólares con 60 centavos. 7.60. Ahora, después me encontré otra que se llama Todo Coleccionismo. No sé exactamente de dónde es la página. Pero en este caso el precio de esta figura estaba en euros. Y era de 3 euros con 50 centavos. A mí se me hace un precio relativamente real. Porque estamos hablando de que 3.50 euros serían como 70 pesos. 75 pesos. Entonces creo yo que es el precio real de las figuras. Entre 75 pesos y 100 pesos sin accesorios. Yo creo que es un precio real de las figuras. Ahora, si tienen los accesorios, eso les subió un poquito más el valor. Por ejemplo, de Thorin, el más económico que lo encontré fue en Ebay en 6 dólares. 6 dólares fue lo más económico que encontré a Thorin. Y, por supuesto, sin accesorios. En este caso no tenía ningún accesorio. Ya con accesorios me lo encontré en Ebay desde los 40 dólares. Se me hace un aumento muy grande. No solamente por tener los accesorios que le suba 35 dólares. Bueno, menos de 35 dólares. Pero 35 dólares creo que es un exceso. Pero la realidad es que volvemos al punto. Yo creo que con los accesorios estas figuras deben de costar entre 120 y 160 pesos. Y sin accesorios, pues rondando entre los 100 pesos. Poquito menos. Entre los 80 y 100 pesos. Esa es mi opinión personal. Ahora, en el caso de Kili. Kili lo encontré desde 2 euros con 40 centavos. También en una página europea. No encontré muchas figuras, fíjense. Tanto en Estados Unidos como en México. Yo creo que sí han volado. Porque, pues, por supuesto, todo lo que es el Señor de los Anillos se ha hecho muy coleccionable. Entonces, pues, esperaban que también el Hobbit se hiciera sumamente coleccionable. Entonces no encontré muchas referencias. Pero en este caso, a Kili. Mismas condiciones. Sin accesorios. Lo encontré desde 2 euros con 40 centavos. Estás hablando más o menos como de 50 pesos. Lo cual creo yo que es una ganga. O sea, se me hace un muy buen precio. Si estuvieran en 50 pesos las que me faltan. Por supuesto que las compraría sin pensarlo. Ahora, Kili lo encontré desde los 9 dólares en Ebay. Estás hablando más o menos como de 160 pesos. 165 pesos. Si nos vamos al tipo de cambio el día de hoy, 170 pesos. Pero, más o menos sería el precio en el que lo encontré. Mismas condiciones sin accesorios. Creo yo que está un poquito elevado, como les comento. Creo yo que entre 80 y 100 pesos sin accesorios sería el precio real de las figuras. Después, tenemos a Dueling. Dueling me lo encontré desde los 5 euros y medio. O 5.5 euros. En este caso, estás hablando como de 110 pesos. Ok, está un poquito elevadito. Pero yo, de todas maneras, si me faltara Dueling, yo sí pagaría los 110 pesos. Sin pensarlo. Para intentar conseguir toda la colección. Y por último, Pimbul, The Hunter o Pimbul, El Cazador. En este caso, como les comentaba, venía con un guargo o venía con su montura. Yo me lo encontré exactamente en las mismas condiciones. O sea, la pura figura en 20 euros en una página de United Kingdom, Reino Unido. Entonces, en este caso, creo yo que es una de las figuras más cotizadas o la más cotizada de toda la colección. Si viene junto con su guargo. Yo lo he visto cerrado hasta en 40, 50 dólares. Entonces, estás hablando de que, pues, si estuviera completa la figura de perdida, yo creo que sí sería más o menos el precio de los 20 euros. O sea, 20 euros por la pura figura se me hace un poquito alto. Fue el mejor precio que encontré. Busqué algunos otros y me lo encontré hasta en 600 pesos. Claro, venía con el guargo, pero al guargo le faltaba una pata y el mono estaba sumamente tallado. Pero, al fin y al cabo, creo yo que ya con el guargo, pues, los 20 euros, yo digo que sí. O sea, unos 400, 500 pesos, sin ningún problema. Y cerrado, pues, sí, estamos hablando como de 550, 600 pesos. Ahora, de la colección. Salieron figuras, como les comentaba, de 6 pulgadas. En este caso salió Bilbo. Salió Gandalf. Gandalf el Grey. Gandalf el Gris. Tauriel, Legolas. Thorin. Y un personaje que se llama Jasnek. Jasnek también salió en figuras de 6 pulgadas. Que en este caso, Jasnek, si no me falla, es uno de los otros. Ahora, de figuras de 3.5 salió Bilbo. También salió una versión de Bilbo invisible. Salió Gandalf. Salió Grina. Salió Legolas. Salió Thorin. Esos fueron los que salieron en empaque individual. Thorin es esto. Los otros salieron ya sea en empaques dobles o en empaques cuádruples. O sea, por ejemplo, estos de aquí. Podías encontrar en empaque doble a Kili y a Fili. Kili y Fili. Pero no podías encontrarlos en empaque individual. O sea, si querías comprarlos, tenías que comprar los dos. O había un empaque de cuatro. Pero mire, el de dos coleccionables de 3.75 era Bilbo y Gollum. Teníamos una versión de Bilbo con Gollum. También Gollum en figura pequeña. De Volk y Gandalf. Que en este caso es el cambiaformas. Y por supuesto Gandalf. Dualin y Balin. Que sería este de aquí. Y también Balin sería el que es más viejito de los enanos. Que teniendo a Balin, pues ya tendría a todos los enanos. Kili y Fili en su empaque doble. Y este. Ah, ok. Y esas fueron las figuras dobles. O los empaques que venían dobles. También vi que había una versión de cuatro, no, cinco figuras. Que eran textualmente las que tengo aquí. Era Bilbo, era Dorin, era Kili, Fili y Dualin. Y esas cinco venían en un empaque con todas las figuras. También en la colección salió una hacha de batalla. O una Barroax. Y de los elfos, por supuesto. Y por último, la espada de Bilbo. O en este caso Steam, que brillaba con baterías. Bueno chicos, pues esta fue mi colección de las figuras del Hobbit del 2012. Hechas por New Line Probit. Ojalá les haya gustado el video. Si te gustó mi video, por favor dale like. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal. Y si no te gustan, no los veas. Saludos. Cuídense. ¡Gracias!